De mañana Muchísimas gracias Raquel, gracias Francis. Un tema obligado es mantener las explicaciones de estas relaciones nuevas que se han abierto con lo que es China, la nación de China, donde hay una apertura posible de cerca de 1.400 millones de personas que tiene China casi ya y eso da posibilidad de que este campo comercial sea bastante grande. Bueno, a grosso modo, viendo la cosa desde esa perspectiva, nosotros podemos decir que ha sido positivo, que puede ser positivo estas negociaciones con la segunda potencia del mundo. Hay que ver si estamos preparados, si tenemos una agenda de desarrollo, de secuencia a trabajar y no simplemente ser engullido por una potencia como es China y nosotros un país en vía de desarrollo. A raíz de esta noticia que fue sacada este feriado y de los pronunciamientos de la Embajada de Taiwán, los pronunciamientos de la Presidenta de Taiwán, que son personas muy cuidadosas en los pronunciamientos, son personas que tienen una trayectoria de una seriedad intachable y decir de ellos que como país fuimos sobornados con promesas de 3.000 millones de dólares para ejecutarse. Ya China tiene precedentes en las relaciones que abrió con Costa Rica y donde en el 2007 le prometió una serie de construcciones de carreteras allá en Costa Rica que todavía al 2017 no había cumplido. también pasa con otra nación que China abrió comercio y las promesas no han dado efectividad y estos 3.000 millones de dólares que supuestamente se van a recibir en asunto de préstamos para invertirlo en obras, entre ellos carreteras, entre ellos hidroeléctricas, entre ellos ferrocarril, entre ellos plantas a gas natural y lo que me llama también la atención, invertir 50 millones de dólares en activar y modernizar lo que es la plataforma informática de la aviación civil. Yo no sabía que esto podía costar cerca de 2.500 millones de pesos activar esta plataforma informática, modernizarla en la aviación civil. Sería que le van a poner redes a la mitad del país. Bueno, pero ahí está una línea férrea por 1.600 millones de dólares. En fin, cerca de 3.000 millones de dólares a ser invertido. Esas son promesas, ¿verdad? Lo que deja entrever estos pronunciamientos de la embajada de Taiwán y la embajada y la presidenta de Taiwán es que hubo algo más. Hubo algo más que solo promesas. Y la forma como lo hicieron es la forma desdeñable que nosotros aquí repudiamos. Primero, Taiwán hace unos meses le entregó 35 millones de dólares a este país en donativos. Prácticamente todo lo que Taiwán hacía era donar. Ahí está el hospital de Aso. Pero estos 35 millones de dólares que entregó últimamente, ahí habían dos helicópteros para las Fuerzas Armadas, 70 camiones militares y 100 motocicletas militares que la entregaron. Pero en este transcurrido de 77 años, no solamente eso, eso pasó los otros días. Pero si iban a romper con Taiwán, ¿cómo entonces les reciben estos donativos? Apenas hace meses, 34 millones de dólares en donativos. Si yo voy a romper con una persona, ¿cómo entonces les recibo estos donativos? Ahí es el key del asunto, que faltó respeto en esta negociación. Lo veo como una falta de ética. ¿Cómo se hizo? La manera que se hizo, la manera apresurada, sin preparar todo el escenario y darle la disculpa necesaria y los razonamientos necesarios, la mesa de diálogo y el tiempo a unos amigos de 77 años que solamente han servido para ayudar a nuestra nación. A nuestra nación. ¿Cómo puedo yo compartir, convivir con un amigo por 77 años y venirle a hacer algo así tan drástico y tan rápido? No lo veo bien, en la ética. Lo otro, ¿qué hizo Taiwán cuando nosotros teníamos déficit de producción arrocera a nivel nacional? Que envió un equipo de sus mejores profesionales, encabezado por el doctor CIE, que lamentablemente murió hace unos meses. Y el doctor CIE con su empeño y su trabajo y la comisión de Taiwán brindaron a este país las principales variedades de arroz que fueron las precursoras de que hoy nosotros seamos autosuficientes en la producción arrocera y nos libraron a nosotros de una hambruna nacional en esos momentos. Y pudimos darle al pueblo dominicano, gracias a sus ayudas, la seguridad alimentaria que necesitaba este país en esos momentos. Señores, enviaron a sus mejores técnicos, nos quitaron el hambre, nos dieron la seguridad alimentaria con el cultivo del arroz, porque es lo que más se usa y lo que más se consume en este país. Cerca de 1.30 quintales per cápita por persona, por dominicano año, consume esta cantidad de arroz, casi diario. Incluso hay algunos que lo hacen dos veces al día. Y ellos lo hicieron de una manera gratuita. Todo ese equipo, todos los años que fueron necesarios. El doctor CIE hasta murió aquí recientemente, con su familia, se radicaron aquí y brindaron eso. Pero otra cosa importante es el 9-11. Este programa, sí, este programa es el 9-11. Japón aportó las ambulancias, aportó las camionetas, aportó los medios de comunicación, Taiwán, Taiwán, perdón, en el 9-11, aportó millones y millones de dólares para que esto pueda ser posible hoy República Dominicana. Y así nosotros lo irrespetamos de esta manera. Haciéndolo de esta manera como si fuera un golpe bajo, como si fuera un mafioso más en una negociación más. Qué lamentable que hayamos actuado así. Y lo otro es el Silicon Valley del Caribe, auspiciado por Taiwán. El ITLA, hecho ahí en Boca Chica, en Santo Domingo. Taiwán ha aportado prácticamente todo para que esto sea una realidad. El Silicon Valley. Una miniatura de lo que es el Silicon Valley en California, hacerlo aquí en el Caribe. Y qué importante. Ojalá y estos programas no se detengan ahora en las promesas de China. Ojalá y nuestros jóvenes puedan seguir encontrando en el ITLA los conocimientos necesarios para impulsar a nuestro país a otros niveles, a otros hemisferios. Y usar a República Dominicana por su posesión geográfica, por su ventaja geográfica, como un punto de partida para enviar tecnología de última, tecnología de punta a todos los países de América, a todos los países de Europa, a todos los países de Asia. Y preparar a nuestros jóvenes para eso. Hay una empresa llamada Fuse Machines que se encarga de tecnología de inteligencia artificial. Esta tecnología de inteligencia artificial que emprende esta empresa que está radicada en Estados Unidos, ha traído la posibilidad al país y están auspiciando un grupo de jóvenes dominicanos que están recibiendo una beca en maestría con la Universidad de Colombia. Y estos jóvenes dominicanos se están preparando para inteligencia artificial. Son los pioneros, este grupo de jóvenes dominicanos en inteligencia artificial, gracias a esta compañía Fuse Machines, que prontamente se va a instalar en el país. Escucharon, prontamente se va a instalar en el país y estos jóvenes van a ser pioneros en tecnología de inteligencia artificial para desarrollarla aquí en el país y desde aquí vender esa tecnología al mundo. Es tiempo de que las universidades se actualicen, es tiempo de que las universidades entiendan los momentos que estamos viviendo y puedan adaptarse a los nuevos momentos de exigencias globales y usar nuestro país como plataforma para vender tecnología de última punta. República Dominicana con estos jóvenes pioneros estará junto a esta compañía Fuse Machines en la pizarra del mundo anunciándole al mundo que desde aquí se inicia una nueva historia llevando tecnología a la medicina, llevando nueva tecnología al cine, llevando nueva tecnología a las empresas, llevando nueva tecnología al espacio y con ellos se va a sentar un precedente. Nosotros estamos encaminados en una economía de servicio, ya el turismo tiene su ruta determinada de trabajo con unas o pocas vicisitudes y debilidades que tiene que superar, pero ahora nos insertamos en un nuevo desafío, preparar nuestros jóvenes talentos para hacerle frente en los nuevos tiempos. Y este grupo que está recibiendo esta maestría en Colombia va a estar a los servicios de esta compañía Fuse Machines aquí en el país junto con su magíster, que es una señorita, Luz González, la manager aquí en República Dominicana, para insertarnos a nosotros en los nuevos tiempos que exigen la historia. Ojalá que las promesas de ese nuevo convenio sean realidad y que se continúe con la robótica, que se continúe con la inteligencia artificial, que pretende democratizar los conocimientos de la inteligencia artificial, que países en vía de desarrollo, que países pobres como los nuestros puedan alcanzar este desarrollo, puedan insertarse a nivel mundial como punto de partida de tecnología. En buena hora. Yo quiero que Producción me pase la foto que yo envíe de ese grupo de jóvenes, que no pasan de seis, el grupo perteneciente a República Dominicana. Esta empresa de inteligencia artificial se ha empeñado con algunos países del mundo para que jóvenes de países en vía de desarrollo puedan tener esta oportunidad y puedan accesar a estos conocimientos. Ojalá que nuestras universidades abran las puertas, que nuestras universidades se actualicen y permitan que el desarrollo llegue hasta sus aulas de esta manera. Y así como Taiwán impulsó con nosotros a través del ITLA estos conocimientos modernos, así lo puedan hacer las nuevas relaciones que hemos establecido con China. Yo tengo mi conservación con esto. Soy conservador. Porque prefiero confiar en las palabras del embajador y la presidenta de Taiwán que confiar en las palabras de nuestro presidente por las cosas que todos nosotros conocemos. Pero lo más importante es que este segmento de inteligencia artificial de robótica no se detenga y que se pueda multiplicar por miles. Que estos cinco jóvenes que son ahora puedan llegar a miles y miles y que en vez de masacrarlo y matarlo en las calles puedan ser llevados a una aula, educarlos allí y darle las oportunidades necesarias para que sea punto de partida en un desarrollo sostenible como nación. Empezando con la educación de nuestros jóvenes. ¡Gracias!